La catequesis familiar es una respuesta a las necesidades reales de tiempo, pues la evangelización de las familias es una prioridad de la iglesia. Tiene como objetivo evangelizar y educar en la fe, pretendiendo cristianizar a todo núcleo familiar formado por los padres y los hijos. La importancia de este método de catequesis radica en que se fundamenten la naturaleza del matrimonio cristiano y de la familia cristiana como primera institución educadora, tanto de los valores humanos como de la vida de fe de los hijos. Vamos a darle la bienvenida al padre Victoriano de la Cruz, quien viene a dar todas las informaciones y por supuesto a poner sobre la mesa esta herramienta y esta posibilidad tan importante para que las familias puedan encontrar una orientación y una integración y sobre todo esa posibilidad de poder contar con desde la fe, desde la iglesia, pues plataformas que impulsen realmente a que la familia tenga recursos para funcionar mucho mejor. Como hablamos de tantos detalles, estamos viendo en el escenario tanta violencia, tantas cosas que se originan en el seno familiar, yo creo que enhorabuena la catequesis familiar. Bienvenido padre. Muchas gracias, gracias a ti y al padre Manuel por la invitación que me hacen y gracias también a todos los hermanos que nos siguen desde sus hogares y que siguen este programa Domingo Familiar. Así es. Ya venían hablando los hermanos que nos han precedido, verdad, sobre la invitación que nos hacían a participar de esta gran actividad familiar, un paso por mi familia y señalaban también la problemática que está teniendo la familia hoy en día de cara no solo a la educación de los hijos, sino también a la convivencia mutua entre el esposo y la esposa. De manera que no solo se trata de un problema de educación para con los hijos, sino también de un problema de un problema de convivencia entre los esposos. Y justamente esta ha sido una necesidad que la iglesia la ha venido observando, no solo ahora, desde siempre, porque la iglesia siempre ha considerado a la familia como el órgano vital de la sociedad. Y de hecho, como bien lo expresa el Concilio Vaticano II, de la familia depende en gran medida lo que es el individuo luego dentro de la sociedad. Mira que si tú, en tu familia, recibes buenos valores, entonces ya luego a la sociedad tú le vas también a aportar eso. Pero si en tu familia tú no recibes buenos valores, una educación, entonces ya luego tú tampoco podrás aportarle eso a la sociedad. Y por eso la iglesia desde la catequesis, que no es más que un instrumento que la iglesia pone en las manos, en este caso de las familias, para que sean los protagonistas, los primeros educadores de la fe de sus hijos, a que no se lo dejen a los catequistas en las parroquias, ni le dejen esta tarea a los profesores de religión en las escuelas, sino que el papá y la mamá sean los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y que lo asuman como una tarea prioritaria, así como asumen la tarea de alimentarlos, como asumen la tarea de llevarlo al médico cuando se enferman, o como asumen la tarea de llevarle a la escuela para que reciban una formación académica, pues que del mismo modo la familia se empodere de la formación cristiana de sus hijos. Yo creo que es un elemento que viene muy a tiempo, muy como que a la orden del día para poder agilizar y motorizar, despertar en la familia, volver a ese encuentro y volver sobre todo a esa afinidad que puede tener desde la fe y desde el seno de la iglesia, esa reformación, esa reestructuración de cara a lo que representa la Sagrada Familia. Partiendo de ahí, yo creo entonces que ustedes tendrían puntos focales que pudieran llevar y depositar para que la familia retome esas herramientas. ¿Cómo piensan ustedes lograr esta posibilidad? Y más que todo eso, ¿hacia dónde va a llegar? ¿En qué lugares específicos tienen contemplado poder desarrollar toda esta oportunidad que tiene la familia de formarse? Claro que sí. Mira, el foco o más bien la raíz, la fuente de todo esto, tiene que empezar en la familia. Pero para poder llegar a las familias, tenemos que utilizar los recursos, las herramientas que ya tenemos de hecho, que son las parroquias. Entonces, la idea es que en las parroquias, que es donde se reúne la familia a vivir su fe, donde va a alimentarse de la palabra, donde va a celebrar también, que las parroquias le ofrezcan este recurso, estas herramientas, a las familias que viven su fe en este pequeño territorio de marcación parroquial, para que desde las parroquias, entonces las familias puedan primero empaparse de este recurso y luego entonces llevarlo a sus hogares. Es importante señalar, en este sentido, que no todas las familias, por ejemplo, tienen hijos. O a lo mejor ya hay familias donde los hijos son adultos, ya se han marchado de casa, y estas familias puedan preguntarse, bueno, esto no es para mí, porque ya yo no tengo la obligación, la tarea de educar a mis hijos, porque ya son adultos, o ya se fueron de casa, pero esto no es así. Esta es una misión y una invitación que se le hace a todas las familias, porque si bien es cierto que tal vez ya tú cumpliste con la misión de educar a tus hijos, porque son adultos, pero ya luego tú te conviertes en abuelo. Sí, ahí vienen los nietos, siempre quedan. Exactamente. Y sobre todo el soporte que pueden representar ellos para ayudar a otras familias que están en el proceso. Claro que sí, claro que sí. Y en este caso, imagínate que tú ni tengas hijos, ni tengas nietos, pues a lo mejor puedes ayudar a otras familias también en esta tarea. Entonces, para ello, desde las parroquias tiene que ofrecerse esta herramienta. Nosotros los párrocos somos los primeros responsables de proporcionar a las familias estos recursos. Para ello tenemos que conocerlo en primer lugar, porque tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes hablar de lo que no conoces. Así es. Entonces, los párrocos tienen la obligación de empaparse de estas herramientas que la iglesia pone en sus manos para que luego ellos sean los transmisores, los comunicadores, y puedan llevárselo también a las familias. Empezando por la conciencia. Hay que hacer conciencia de cuál es la misión, la razón de ser de la familia, que es muchas veces donde empieza el problema. Cuando tú no sabes cuál es tu misión en la vida, para qué fuiste creado, por qué estás aquí, por qué Dios te regaló un esposo, por qué Dios te regaló unos hijos, cuando tú no tienes eso claro, entonces es muy difícil que tú puedas cumplir luego con la misión que Dios te ha encomendado. Entonces, la primera tarea que tenemos los sacerdotes es crear conciencia en las familias de cuál es su naturaleza, de por qué Dios pensó en un hombre y en una mujer para que uniendo sus vidas, procrearan los hijos. Entonces, cuando la familia tenga plena conciencia de por qué Dios los diseñó, lo pensó varón y mujer, para que uniéndose, procrearan los hijos y se convirtieran en lo que llamamos una familia, cuando exista esta conciencia, entonces de ahí se partirá para hacer todo lo demás. Recordando siempre cuál es la razón de ser de toda familia, que es la de ser transmisora, comunicadora del amor. Y la Iglesia en esto nos señala cuál es la raíz de la familia, es decir, de dónde ha nacido la familia. La Iglesia nos dice, la familia ha nacido del amor de tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la primera familia que existe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una comunión de amor. Y fruto precisamente de esa comunión de amor, Dios ha querido crear a la familia, no solamente al hombre, ni exclusivamente a la mujer, sino a ambos. Bueno, es un complemento que se da. Y yo creo que es muy importante que esos elementos puedan plasmarse, porque sé que hay muchas familias que, bueno, se forman en contextos que a veces no son los más deseados. Y como uno no viene con el librito debajo del brazo, ni va a la universidad, ni a la escuela a aprender cómo ser padres y a cómo, pues, entender el compromiso que tienen los padres frente a los hijos. Yo creo que es muy interesante y ojalá que de verdad esto pueda llegar al corazón de tanta gente, de tanta familia, porque definitivamente hay que hacer algo, hay que hacer algo por las familias y creo que es una forma muy importante, muy interesante de cómo poder erradicar una serie de situaciones y sobre todo esta violencia intrafamiliar y todos los detalles que se están dando desde la fe, desde la iglesia, que tiene que jugar un papel tan determinante como el de verdaderamente ser esa luz al final del turner para que las familias puedan encarrilarse y asumir su compromiso. Padre, un millón de gracias, espero, pues, que podamos seguir teniendo detalles sobre esto y que, bueno, todo el que se sienta un padre comprometido, papá, mamá, pues, que se acerque a su parroquia y que empiece a buscar la información necesaria para que puedan integrarse desde ya y yo sé que vamos a salir ganando todos. Así que muchas gracias por venir y nosotros continuamos con más. No se muevan. Ezequiel, el profeta, sigue con su música en vivo por el número uno de la familia dominicana, Domingo Familiar. Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Lo estoy yo, yo no sé tú Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Lo estoy yo, yo no sé tú Enamorado de Jesús Cristo el Mesías La única vía Fuente de alegría, de paz y armonía Él es mi guía de noche y de día Porque ha llenado mi vida vacía De sabiduría, de gozo, de paz De amor y perdón De felicidad De fraternidad y restauración Unión familiar y reconciliación Era motivación De esta canción Por el arte Tuntún Mi corazón Yo lo alabo sin mucho mediante Antes estaba atrás Y ahora estoy alante Ha respondido mis interrogantes Por eso Señor Solo a ti Yo quiero cantarte Yo lo alabo sin mucho mediante Antes estaba atrás Y ahora estoy alante Ha respondido Mis interrogantes Por eso, señor, solo a ti yo quiero cantar. Sí, señor. Enamorado de Jesús, lo estoy yo, yo no sé tú. Enamorado de Jesús, lo estoy yo, yo no sé tú. Enamorado de Jesús, esa es la actitud. Enamoraste tú con esa actitud y siente el verso el suceso del hecho ocurrido aquel día en la vida. Vivo enamorado de él. Vivo enamorado. Vivo enamorado de él. Enamorado de Jesús. Vivo enamorado de él. Por lo que hizo en la cruz. Vivo enamorado de él. Porque su amor es grande, porque su amor es fiel. Vengo sincero y un poco profundo, glorificando al cordero que quita el pecado del mundo. Ya renovado yo sigo el camino. Pero el cielo es nuestro destino. Yo lo alabo en el pan y el vino. En esta puerta ese es que el vino. Yo lo alabo sin mucho mediante. Antes estaba atrás y ahora estoy alante. 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 Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, lo que soy yo, yo no sé tú. ¿Y qué es lo que? Ese quiere el profeta. Oye, tocayo, bajamos haciendo música para el reino. Renovado de C, amparo de C. Para que no te pase como a Flor y a Ramón, atrás de la pausa estará con nosotros un abogado especialista en derechos del consumidor, Jesús Marmolejos, haz contacto con nosotros en las redes sociales con el hashtag Domingo Familiar RD. ¡No te muevas!